Buenas tardes, señorita Fernanda. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Quiere comenzar con las preguntas? Claro, muchas gracias. Díganme. Primero, ¿cuál es tu lugar y fecha de nacimiento? Yo nací en Quito el 16 de enero de 1984. Bueno, ¿logar en donde realizó sus estudios? Yo realizo mis estudios primaria y secundaria en la unidad educativa La Providencia, que está localizada en el centro de Quito. Mi título universitario de administradora de empresas lo obtuve en la Universidad Tecnológica Equinoxial. Y aparte tengo un diplomado internacional que lo obtuve en la Universidad de las Américas. Bueno, ¿en qué trabajas o en qué se dedicó? Bueno, yo tengo desde el 2008, inicié mi empresa, que es una empresa textil. Es una empresa en ámbito textil. Yo me dedico a la confección de la ensería para el hogar, que es cobertores, sábanas, almohadas, cobijas, toallas. Tengo mi empresa desde el 2008 y sigo en ella. Bueno, ¿tienes proyectos importantes para el futuro? Sí, bueno, desde que inicié mi empresa siempre ha sido un proyecto tras otro, porque nosotros nos caracterizamos en innovar en diseños, productos, calidades, colores. Entonces, siempre hemos estado en el ámbito de adquirir nueva tecnología para hacer nuevos diseños, adquirir nuevas marcas, nuevas marcas como de tela, de empaques. Entonces, el futuro es seguir innovando, seguir innovando y brindar a nuestros clientes un producto de mejor calidad, siempre. ¿Has hecho alguna página web? Estamos innovando en eso también, porque como el año anterior fue la pandemia, nosotros para subsistir y tener a todos los empleados de nuestra empresa, tuvimos que innovar en ventas, como es la venta por línea. Entonces, nosotros sacamos un catálogo express, donde subimos todos nuestros productos y así nos mantuvimos en todo el año que pasó. Seguimos innovando en eso, queremos especializarnos más, pero sí tenemos, sí estamos en la creación de nuestra página. Bueno, última pregunta. Personas importantes en torno a tu vida, ¿cuáles son? Bueno, las personas más importantes en torno a mi vida son mi familia, mis papás, mi hermano y especialmente mi hija. Es una empresa familiar, entonces toda la vida hemos pasado juntos, siempre trabajamos juntos y espero que sigamos así por muchos años más. Bueno, gracias, gracias por estar aquí, gracias por estar en la entrevista. Muchas gracias. Y muchas gracias, a ti muchas gracias. Un besito. Ya, chao.